Tirando billetes de cien, en un culo que no sé de quién Te quiero pero yo que sé, cuando estamos mal, lo paso bien Tirando billetes de cien, en un culo que no sé de quién Te quiero pero yo que sé, cuando estamos mal, lo paso bien Duro, 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 duro Lo paso bien, duro, duro Cuando estamos mal, lo paso bien, duro Duro Lo paso bien Duro Duro Cuando entro al club Ya no sé quién eres tú Cuando entro al club Ya no sé quién eres tú Eso es así La gente me ve a hacerlo y dice se hace así Todo lo que he visto me lo dan de free Pero el Dior que era pa' ti Es dinero que perdí Eso es así Es dinero que perdí